Precandidato del Partido Acción Nacional a la Gobernatura del Estado Presidente Municipal con licencia en la ciudad de Chihuahua Maru Campos Galván Nieta de un distinguido médico llamado Jorge Galván Mesa Muy buenas tardes Buenas tardes, señor Israel Beltrán Está con una seriedad, audiencia, está de un enojo ¿Ya comió, Israel? No, yo no he comido Huele la cabina aquí como que se echaron un pozolito o algo No, a la fuera Lo que sucede es que a las 3 de la tarde Yo entré a la 1 de la tarde en el noticiero Y a las 3 de la tarde Dije yo a la 1, a las 3 de la tarde Va a estar en esta sesión de radio Maru Campos Galván Precandidata del PAN a la Gobernatura del Estado Luego llaman para decirme No va a estar a las 3 de la tarde Va a estar a las 3 y media A las 3 y media termina el noticiero Pero que educados que llamamos para decir que veníamos tarde Que algo, algo inoportuno que no pudimos controlar se atravesó Pero le pregunto si está bien porque se me hace que anda de mal humor hoy Y no ha comido Normalmente yo como a las 4, 4 y media Yo me pongo de mal humor cuando no como Usted también No, pues tú vienes de comer Acaba de hacerte la familia Corral una comida Pero no pude comer Hágame por favor, pregúntele a la persona que está aquí Si ya están encadenadas las demás estaciones de radio Porque la intención, así habías dicho Se había establecido con Mario Este... Vázquez De encadenar Parral Ojinaga Jiménez Samuel Aventura Nuevo Casar Andes Y Cuauhtémoc Y si él le hablaba A Abraham Pereda Abraham Pereda Para que conectara las estaciones de radio de Chihuahua Y de Juárez Que normalmente conectamos Los días domingos En que tenemos noticiero de las 7 de la mañana A las 10.30 de la mañana Donde hemos estado gracias a su invitación Así es Y que he tenido hasta cierto, por cierto, problemas ¿Por qué? Pues me han preguntado que por qué entrevisto a esa mujer Si no es la... Esa mujer La... Esa persona La elegida Por los dioses No por los dioses porque Las personas son terrenales las que han preguntado Pero si me han preguntado Cosa rara Sí Pues no les debería de preocupar Pues yo digo que no les debería de preocupar Y además la estación es libre Para entrevistar a quien sea Claro Usted y yo De frente ¿Cómo que usted y yo? No me hables de usted Por nuestro camino Positivos No me hables de usted Si no hace caso a lo que pasa alrededor Ay, pero no me hables de usted De ti De tú Porque Nos conocemos de Cepso muchos años Sí Y como que se verían medio hipócritas Y hablar de usted No, pero le hablo de usted O te hablo de usted No, de tú De tú Por favor Si no entonces no te puedo Israel Hablar yo con esa confianza Que debo hablarte Y que debe ser la entrevista de hoy Bien Muchas gracias ¿Cómo te ha ido en estos tres días? Ay, pues ya hablo Ya vio que Ya viste que andamos corriendo Corre, corre, corre Pero muy agradecidos con los panistas Porque hemos tenido Pues mucho acorpamiento Mucho Mucha solidaridad Están los panistas muy entusiasmados Para participar este 24 de enero Que es el día en el cual los panistas Pueden salir a votar A sus comités municipales Para elegir al candidato O a la candidata gobernadora Por acción nacional Es decir En cada uno de los lugares Van a votar Así es Son en total los votantes Son 8700 panistas Que tienen el derecho De votar Este 24 de enero ¿Por qué iniciaste en Juárez La campaña? Porque he estado por ahí Israel En algunas otras visitas Pues como alcaldesa En su momento Y después Pues me empecé a acercar A Ciudad Juárez De manera personal Para tratar de entender La problemática En alguna ocasión Incluso tomé varios días De vacaciones Para ir a Pues a Entrar a las maquilas A subirme al transporte público A visitar las colonias Y me llamó mucho la atención La problemática Que tiene Ciudad Juárez De rezago De abandono Por parte de las administraciones Y era una forma De decirle a los juarenses Quiero estar cerca Me preocupa Ciudad Juárez He visto He vivido He sentido Y bueno Pues creo que si tenemos Una aspiración legítima A ocupar un cargo De elección popular Donde Contemple Ciudad Juárez Bueno pues hay que estar cerca Igual que hay que hacerlo Con Cuauhtémoc Igual que hay que hacerlo Con Parral O con otros municipios Que han quedado abandonados En el rezago Por las administraciones Y sabes por qué Israel Porque creo que vemos La perspectiva De los municipios En una perspectiva Muy lejana Para los gobiernos federales Y gobiernos estatales Y nos falta estar más cerca De la ciudadanía Del lugar donde los ciudadanos Y los seres humanos Sufren y viven a diario Que es el municipio Y pregunto Juárez Porque siento Que Juárez Que antaño fue Un lugar Panista Eminentemente Donde hubo varios presidentes Que en secuencia Salieron del pan Pero de repente Como que la sociedad Juarense Dejó al pan En un lugar Más Más abajo Y en la última elección Creo que quedaron En tercer lugar Dentro de la elección Tal vez No en segundo lugar El partido de acción nacional Entonces Arrancar en Juárez Donde se supone Que hay Menos panismo Que en la capital Del estado Donde Ha sido presidente Ya por cuatro años Y medio Pues para mí Era más lógico Arrancar En tu tierra Pues es que es mayor El reto Justamente Justamente El reto Para gobernar Es mucho más grande Tal vez en Ciudad Juárez Y tal vez en otros municipios Del estado Que en Chihuahua Nunca nos han gustado Las cosas fáciles Israel Y nunca nos han gustado Las cosas fáciles Porque tenemos muy claro Y Maru Campos Tiene muy clara Que el servicio De gobernar Y la vocación De servicio Implica tomar Decisiones difíciles En momentos difíciles Y si no Pues nos iríamos A hacer otras cosas Que a lo mejor No tuvieran tanto esfuerzo Pero sabemos Que la recompensa Y no la recompensa Para uno Pero para la población Para la ciudadanía Es mucho mayor Entonces Queremos entrarle A ese reto Por eso estamos Involucrados En este reto Y bienvenidos A Juárez Y bienvenidos Sean los problemas Para resolverlos Ahora Cuando regresaste De Juárez Escuché Leí una declaración Donde expresabas Que en Ciudad Juárez Tenías una persona Que te estaba Boicoteando La presencia Con los panistas Sí Y la persona Se apellida En este caso Corral Jurado Sí ¿Es cierto? ¿La conoces? No la conozco No la conozco Sí, es cierto Sé que fue esposa De un amigo mío Que hacíamos bailes Pepe Pérez Michelle Ah, mira Sí Sí, así lo dije Porque no es nada más Ahora en la elección Interna de Acción Nacional Sino en todos los procesos Internos Que han acontecido En Ciudad Juárez Bueno, pues desgraciadamente Esta persona ha estado Amenazando y presionando A los panistas En Ciudad Juárez Y bueno, pues el panismo En Juárez Está lastimado Y justamente también Por eso es una de las razones Por las cuales quisimos Entrar y empezar Por Ciudad Juárez Para tratar de levantar El ánimo Para tratar de entusiasmar A ver, necesitamos Y no porque sean panistas Israel Necesitamos a la ciudadanía Con un buen ánimo Con un ánimo De solidaridad De unidad Y no enojados Entre nosotros Entonces, más vale Ahorita hacer catarsis Y más vale ahorita Pues que haya Una confrontación Un conflicto Para solventarlo Y caminar juntos En los meses que vienen En este momento De acuerdo con la votación Que se supone Que se pueda tener El día 24 Este mes De esos 8 mil Y tantos Votantes panistas ¿Cuántos consideras Que pudieras tener ya En la bolsa? Pues sería muy irresponsable Decirte un número Pero mira, ayer estuvimos Pero pues uno más o menos Cuando una de candidato Más o menos sabe Pues revisamos los números Todas las tardes No, chas Claro Hacen revisiones En el cuarto de guerra En el war room Va a ser uno De las estadísticas Más o menos Tenemos a fulano de tal Que nos va a mover Tantas personas Sutano Que va a hacer esta actividad Sutano Hay que aplicar esta actividad acá Entonces ya trae uno Yo he sido candidato 10 veces 10 veces Sí, nada más Qué bárbaro Bueno, mira A mí no me gustaría pensar Que la gente va a votar Por mí Si yo no me he acercado A ese panista O a esa panista Entonces ya Ahorita te podemos decir Que llevamos La tercera parte De la gente De la gente que va a votar Este... O sea, 2,500 Aproximadamente Consideras que tienes En la bolsa A menos 2,000 2,000 A esta altura A tres días Cuatro días De la campaña Pero bueno Estamos así Este... Si no, haciendo números En la lejanía Es hipotético Es un número muy, muy hipotético Indudablemente Que me estás pidiendo Que me estás pidiendo el número Y quiero responderte No quiero hacerme guaje Y no responderte No, no Es que la pregunta es De alguien que Ha hecho campañas Tú ganaste una presidencia municipal Y la refrendaste Y sabes hacer campaña Fíjate que bueno Tenemos este... Hoy es día 8 No, 7 Empezamos el día Tenemos cuatro días Por eso digo En cuatro días Es muy... Si llevas 2,000 Pues entonces Significa que para el día 24 Vas a tener 7,000 Pues ojalá No le vas a dejar nada A Gustavo Además con este tema del COVID Es difícil reunirse Es difícil encontrar A los panistas Pero bueno Estamos haciendo todo el esfuerzo Ahorita vamos por ejemplo Arriba Palacio Después vamos a Santa Isabel Y vas a llegar Todas partes Y esperamos llegar Es un estado muy extenso Muy grande En las distancias Y tenemos 20 días De campaña Ahorita tenemos Nos quedan 18 días Entonces imagínate De 18 Menos 18 días Que nos quedan Y 60 municipios Por visitar Oye Maru O Maru Maru o Maru Maru Oye Maru ¿Es real el pleito Con el gobernador O es escenografía? ¿Tú crees que es escenografía? Si yo lo venía diciendo Que es escenografía Porque mira Se dice que no Que firmó aquí Que firmó allá Y que vamos a meterle A la cárcel Y quien sabe que más Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y tú vas creciendo Y tú vas creciendo Y lo que yo he observado En la vida Es que cuando un gobernador Quiere dejar Como gobernador A alguien De su plena confianza No le va muy bien Claro Y esto Lo puedo demostrar En los hechos Esa sería una grande Estrategia Israel Entonces Si me parece Que están peleados Y en el fondo No es cierto Pues la gente dice No es que están peleados Mira no Esta mujer Está echada para adelante Está luchando En contra del gobernador Y está echándole los kilos Y la verdad es que El abrazo de Catepa ¿Tú crees? Pues ojalá Eso fuera así Como ahorita Maru Se despertara Y dijera Híjole Todo fue una pesadilla Realmente No estábamos enojados Pero no Realmente Creo que es la realidad Y sería una gran estrategia Esto que tú estás diciendo Pero Y a estas alturas Hacer contra ti algo Pues ya es en contra Del PAN No solamente de Chihuahua PAN Nacional Bueno pues eso Porque de acuerdo A las encuestas Estás en los primeros lugares Pues sí Tienes toda la razón Así es Varias encuestas A nivel nacional Que todas coinciden En que vamos a la cabeza Y que esto es importante También que se sepa Pero Pues bueno Cada cabeza es un mundo A lo mejor No y además Una campaña Este Aparentemente Puede estar Supuestamente ganada Y pueden ocurrir Cosas O acontecimientos Que de repente Resulta de que se cae La elección Se pierde Yo creo que no va a haber Muchas sorpresas Israel ¿Tú sientes que estás ganada? No No Fíjate que nunca me he confiado Siempre he pensado Que me están Como si me permites la expresión Me están poniendo una resia Y que Y que tengo que seguir Trabajando muy duro Hasta el día de la elección A las 7 de la tarde Que cierran La última casilla No estoy para no Pero esa resia En lugar de De perjudicarte Te ha beneficiado Por eso digo Que es escenografía Pero lo que te digo Es que no me confío Digo Nos ha ido bien Pero ha sido también Parte de un trabajo De un equipo 24-7 Ha sido un trabajo De muchos años También de un equipo No nada más De un servidor Entonces Pues bueno Es fruto de ese trabajo Pero no No me confío para nada No puedes confiarte Como en la vida No puedes confiarte en nada Permíteme ir a un corte De comerciales Porque son las 3 de la tarde Con 46 minutos 3 con 46 Permíteme Voy al corte Regreso inmediatamente Kilitos de más Te mereces unos preciazos Laranja Valencia O Escolar en Maya 7.90 Plátano Chapas 14.90 Pierna con muslo de pollo 15.90 Arroz extra Mi marca 15.90 Rosca de azúcar grande 159.90 Solo en Al Super Atención Se solicitan donadores De sangre De cualquier tipo Para el señor Arnulfo Torres González En el Instituto Mexicano Del Seguro Social En esta ciudad Pueden acudir mañana A las 3 Perdón A las 7.30 De la mañana Repito Se solicitan donadores De sangre De cualquier tipo Para el señor Arnulfo Torres González En el Instituto Mexicano Del Seguro Social En esta ciudad Pueden acudir desde Mañana A las 7.30 De la mañana Renueva tu auto Llévalo a Car Wash Brian El lavado más profesional En carrocería E interiores Además Te ofrecen servicio De cambio de aceite Pulido y encerado Abierto de lunes a sábado De 9 a 6 Car Wash Brian En calle segunda Frente a BM Radio Teléfono 625-109-2830 En Concretos Express GSC Nuestro fuerte es la calidad Elaboramos concretos Con la mejor materia prima Para la mayor durabilidad Durante la vida útil Asistencia técnica Sin costo Recibe el mejor concreto Al mejor precio Haz tus pedidos Al 625-133-4020 La vacuna contra la COVID-19 Ya está en México Y durante los próximos meses Llegarán millones de dosis más La vacunación es universal Y gratuita Empezando con el personal médico Es momento de esperanza Y tu ayuda es muy importante Para enfrentar al coronavirus Mientras te toca vacunarte Quédate en casa Mantén limpias tus manos Y guarda sana distancia Recuerda Si te cuidas tú Los cuidamos todos Gobierno de México Ya estamos de regreso Somos autobuses Los paisanos En coordinación Con ómnibus mexicanos Con todas las medidas De seguridad y sanitarias Te ofrecemos salidas A Denver, Oklahoma, Dallas, Kansas Las Vegas, Los Ángeles Y varios destinos más Próximamente Tendremos salidas Todos los días Para horarios Pregunta al 625-578-8427 O visita nuestras oficinas En Rayoni 13 ¿Estás preocupado Por tu salud? Tengo Una excelente noticia Tenemos un producto 100% natural Un producto científico Donde tus células Pueden empezarse A quitárseles El estrés oxidativo Y la inflamación Nuestras células Se oxidan Con lo que comemos Con lo que respiramos El producto de Genomex Es un excelente Regenerador celular Que le va a ayudar Para tener su sistema Inmunológico En excelencia De venta en Elvis Restaurant Y Oscar Cell De Avenida Juárez Entre Cuarta y Sexta Corre a tu tiendita Más cercana Y compra un refresco De 2 litros No retornable Más un producto Marcado con sticker amarillo Y ahorra 5 pesos Si, 5 pesos Haz tu mejor combinación Coca-Cola Siente el sabor Consulta mecánica Y empaques participantes En la tiendita de la esquina Hidrátate diariamente Son las 3 de la tarde Con 49 minutos Bueno, faltan 10 Para que sean ya Las 4 de la tarde Maru En esta situación Que se presenta Como precandidata Del PAN A la gobernatura Del estado ¿Sientes tú que todavía Puede haber ciertos riesgos De parte de quienes Te acusan De circunstancias Del pasado? No, fíjate Porque estoy Y eso es Un mensaje Que bueno Que pones el tema En la mesa Ese es un gran mensaje Para los panistas El decirles Que estoy muy tranquila Que estoy muy Pues muy en paz Estoy muy activa Estoy con mucha energía Muy fortalecida Que estoy también Bien Pues protegida Jurídicamente Están los abogados Haciendo su trabajo Y no No hay peligro alguno ¿Pero por qué abogados? ¿Por qué abogados? ¿Porque si hay amenazas reales? No Hay abogados Porque me acusaron En julio De este año Beligerantemente A través de los medios De comunicación De que me iban a meter A la cárcel Pues a mí también Me han dicho Que me iban a meter A la cárcel Personas Pero mientras no lo diga La autoridad correspondiente Pues es pura piña Sí, pero tú tienes callo Yo sí tuve que buscar A mis abogados Y decirles A ver Si un gobernador del estado Sale a los medios públicos A decirte que te va A meter a la cárcel Bueno, pues tienes que Hablarle al abogado ¿No? Hace poquito Hace unos días Tres días tal vez Salieron este De la auditoría superior Del estado Las cuentas públicas Sí Del municipio de Chihuahua Entre ellas La del 19 Pero ninguna grave Puras administrativas Sí Entonces si realmente Hubiera alguna acción Para golpearte Pues hubieran sacado Cosas Fabricadas Con la intención De obstruirte Y ninguna Por eso sigo diciendo Que es escenografía Es escenografía Bueno, lo que pasa es que La auditoría superior Del estado Se maneja de manera Independiente ¿No? Ah, ¿en serio? A lo mejor en otros años No, pero pues yo he visto Una auditoría que ¿En serio? Que tiene más independencia ¿Será? No quiere decir que esté lejos De las tentaciones del poder Pero es que tú tienes Buena relación en el congreso No La muestra está que detuviste Una reforma No, que los diputados Consideraban inconstitucional Sí, pero todos te echan la culpa De que tú fuiste Yo soy la culpable de todo De lo malo Y de lo bueno Espero que sí Por eso estoy apelando A los panistas Para que voten Este 24 de enero Israel Por un proyecto Para un equipo Por un equipo Que ha ganado Elecciones hacia afuera Que tienen Competitividad electoral Para hacerle frente A nuestro más cercano Confrincante Que es Morena Para el próximo 6 de junio Y también porque Es un proyecto Que ya ha dado resultados Tú sabes que gobernar No es fácil Y el haber logrado Resultados y logros Importantes para el municipio De Chihuahua En estos casi 5 años En medio de la pandemia En medio del abandono Del gobierno federal Del poco recurso Del gobierno del estado Bueno, pues nos hace Nos hace viables Para representar Acción Nacional En la candidatura A gobernador Y que sea la primera mujer Que enarbole esta causa Sí, que sea la primera mujer Gobernadora Que yo creo que puede ser Tiempo ya En que En algunas presidencias Importantes del estado Lleguen mujeres Como por ejemplo Cautemo Pero en el caso Particular tuyo ¿Cómo piensas Poder hacer Suponiendo que ya Eres gobernadora Enfrentar los problemas Que tiene el estado Con tanto Endeudamiento? Pues es que El endeudamiento Y el déficit Se manejan Por un lado Y por el otro lado Generas Las prioridades O más bien Buscas las prioridades Priorizas Las prioridades De los chihuahuenses Y entonces Vas trabajando Y entonces vas trabajando Sobre esas prioridades El tema Es tener Esa planeación El tema Es ser asertivos Con el poco recurso Que existe Y por el otro lado Estar manejando El procesamiento De la deuda Y del déficit No me preocuparía Tanto la deuda Me preocuparía El déficit Y es importante Decir Bueno pues que vamos A buscar a los mejores Para que nos ayuden A resolver el problema No a patear el bote Y que esto No sea Un pretexto No sea una excusa Para decir No puedo hacer No puedo hacer No Vamos priorizando Lo que hay que hacer Y yo te aseguro Que los chihuahuenses Nos van a decir La prioridad Número uno Hoy en día Es la seguridad pública La segunda Es la reactivación económica Y la tercera Bueno el gasto público Sano del gobierno Que es la obra O la infraestructura Dime ¿Cuáles han sido Las fallas Del actual gobierno De tu amigo panista Javier Corral Curado? Es mi amigo Espero que siga Ah es tu amigo Entonces no hablemos más No tú dijiste amigo Espero que siga Siendo mi amigo Mira Si no fuera tu amigo Lo que ha dicho En el pasado Porque yo no le tengo Ningún resentimiento De que la justicia Que los expedientes X Que las firmas De dinero Se hubiera actuado Y ahorita ya Para mi es imposible Ya detener la carrera A como van las cosas No ya es muy difícil No es escenografía Es ya Dividir al pan A acabarlo Si a ti te hicieran En ese momento algo Para mi En mi opinión Muy personal Significaría Descargar el tren Y significaría Descargar el tren Es decir del pan Así es Porque unirlo Sería muy difícil Así es Si la gente se enojaría mucho Yo creo que si Dejaría Yo si lo noto Dejaríamos de contar Con bastiones importantes Como Chihuahua Capital Por ejemplo Si eso no puede suceder No creo que vaya a suceder De verdad Yo por eso digo Sigo diciendo Que es escenografía Pero fin Vamos por el aspecto Económico Del manejo Debemos de apostar Israel Así como apostamos Las camas Como te fue Que tal las camas Llegaron a la casa hogar Ah muchas gracias A los tres días De el compromiso Llegaron las camas Ahí están En el asilo De ancianos Llegaron Y te agradezco mucho Y nuevas Y nuevas Y yo te pedí usadas Y mandaste nuevas Muchas gracias Cumpliste tu palabra Tienes más palabra Que muchos individuos Hombres A los cuales También ocupan Algunos puestos En el gobierno Y les he pedido Y no me han cumplido Absolutamente nada Y no son para mi Ya ves que si te quiero Ya ves que si te respeto Pues no Todas las gestiones Que haga Israel Yo espero Yo espero que me lo digas Cuando seas gobernadora Mientras se pueda Oye digo Que me lo repitas El día que seas gobernadora Y me recibas ¿Tú crees que no te voy a recibir? Pues quién sabe Te voy a invitar a comer Digo Si es que me dejan Todavía palacio Si es que me dejan Eso se está grabando Eso se está grabando Ah pero Puede decir Si te recibo Te traje uno Te invito Te invito a comer Déjame ponérmelo A ver si se lo pone Sabes tú Que ya no soy priista ¿Renunciaste al pri? No, no No me reafilí Ah ok ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque si puedo ponerla tú Y la de cualquier persona La de cualquier persona No pero tómale foto De acá enfrente Ah bueno déjame Que pongan Mira nada más Que chulada Es más Si me invitaron a la comida Pero les dije Yo no puedo ir Porque mi noticiero Empieza a la una de la tarde ¿Cuál comida? Pero ni comimos No has comido Entonces con la que viene Enojar eres tú No Vengo acelerada Vengo apurada Para no hacer enojar A mi amigo Pobres hombres ¿Verdad? Por poder Tanto con las mujeres No vayas a decir Te invito a comer Sí pero ya cuando ser A punto de terminar Se me hace que por eso No me he casado Israel Por ser tan latosita ¿Sí? Sí Lo bueno es que tú te ríes Pero vas a tener que casarte Lo bueno es que tú te ríes de mí Me da gusto que te rías De mi mujer De que soy muy latosa Pero yo no estoy riendo de tu persona Yo no me estoy riendo de tu persona Yo me río De las cosas que te suceden De la situación Y de las apariencias De que te vas a meter a la cárcel Y puro borlote Es más Voy a decir la palabra correcta Puro pedo No es cierto Pura escenografía Pura escenografía Ahora Volvemos a otro El tema Ya pensando que eres gobernadora ¿Llevarías una buena relación Con el gobierno federal? Claro Porque a ellos les quedarían Tres años todavía Claro Claro El tema es llevar una relación De mediación De conciliación De mucha comunicación No de confrontación Yo soy Tuve momentos De mucha confrontación Pues a ti te tocó ¿No? Así es Como diputada federal Pero yo creo que estamos Para construir Estamos para unir Estamos en momentos difíciles Para el país Que el país necesita realmente Pues que nos unamos Y que caminemos juntos Hacia nuestro objetivo Pues que al final de cuentas Es Chihuahua Es el mismo objetivo Por eso tú no te pelearías Con Andrés Manuel Trump Pues bueno Yo creo que Están dividiendo el país Yo creo que me pelearía Cuando tuviera que defender A los chihuahuenses Claro que sí Así como los Como por ejemplo El problema del agua Claro Así como la boquilla ¿Cuál es tu postura ¿Cuál es tu postura Sobre ese aspecto? Ay pues que hubo Una muy mala negociación Que debieron de haber Estado Los entes involucrados In situ En la presa Platicando Con los productores Claro que se pudo Haber llegado A algún acuerdo Porque al final de cuentas Yo considero Que el presidente Reconoció Que había habido Un problema En la institución Que él representa Porque después Corrió gente De Conagua Que quiere decir Que los informes Que recibió No eran los correctos Así es Supongo Pero bueno Yo creo que Lo hago como Como gobernante En un asunto Tan importante Pero en un asunto Tan importante Y altamente Pues de todos Tan importante Tienes que tener La información De primera mano Y tienes que preguntar Y preguntar Y preguntar Y checar Si realmente Es la información Correcta No puedes Darte cuenta Un año después Bien Deja de preguntarte Ahora sobre Escenarios de campaña De acuerdo Con lo que yo observo Eso es una apreciación Muy personal La frontera Ciudad Juárez Que se supone Que es la que tiene La mayor cantidad De electores Se supone Porque a veces No votan Todos los Que están en el padrón Y a veces votan Más en Chihuahua Capital Que tiene un padrón menor Pero tiene mayor Asistencia A la votación Es decir Menos abstención De votantes Así es O sea Que a veces Salen parejos A pesar de que Juárez Tiene más Padrón electoral De mayor cantidad Supongo Así lo veo Juárez De alguna manera Tiene más presencia En ese caso El partido del gobierno federal Morena La capital del estado La capital del estado Donde tú has gobernado Tiene mayor presencia Del pan Y en la zona De Miocchi Jiménez Camargo Este Toda esa zona Centro sur Lo consideras así Y que las Los municipios Por ejemplo Casadrandes Cuauhtémoc Bocoina Guerrero Son los que van a definir La decisión De la gobernatura No Fíjate que es bien Interesante Bueno La pregunta Y es bien interesante También El mapa Este Electoral Para este año Las encuestas Que he visto A nivel nacional De famosos Encuestadores Uno de ellos Ulises Beltrán Justamente Este Del propio Roy Campos De Alejandro Moreno Que publica En el financiero Pues te arrojan Un escenario electoral A lo mejor Que no hubiésemos visto Vemos Vemos Un alta Un alta Aceptación Por ejemplo El partido Verde Una alta Aceptación En algunas Partes Del estado El PRI Todavía Morena Se ve Si fuerte En Ciudad Juárez Pero más allá De eso No El pan En cachitos En varios En varios Municipios O regiones Del estado Está todo Muy fragmentado Está todo Muy disperso Y Tenemos Estas sorpresas Que pues no nos Imaginábamos Que íbamos a ver Como el PRI Alto O el verde También Con más Este Con más Aceptación Incluso Que MC Entonces Bueno Si va a ser Pulverizado Por ejemplo Me estaban Comentando No sé Si sea Realidad Que Teto Murguía Va a ir Por el partido De la maestra El bestero Por redes sociales Progresistas Eso se oye Se dice Quien sabe Si sea Al final de cuentas Realidad Porque Si yo fuera Teto Murguía Pues no le entraba Por ahí Para qué Para perder Pues no tiene sentido Porque un partido Que va solito 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 Pues solamente Que fuera Un hombre Extraordinariamente Reconocido En todo En todo el El país En el estado Por todas las personas Del estado Para poder ganar Todavía por el PRI Pudiera levantar La emoción De PRIistas Pero Por el partido Que apenas Se va A tratar De conseguir Su registro Pues lo veo Muy difícil Ahora Tú tienes ya Un competidor Loera ¿Cómo te sientes Ante Loera? ¿Loera o lo es? Loera Ahora Se supone Que Por el PRI Va a ir esta Graciela Ortiz Se supone Se supone No sé Son amigas Ustedes No Bueno Pues nos Conocemos Pero Sé que Tienen amistad Ustedes Si A lo mejor Tienen más amistad Con ella Que con el Gobernador No Yo tengo más amistad Contigo Que con Chele Con el Gobernador Oye No Bueno Pues que bueno Fuimos diputados Federales Juntos En la misma Legislatura En la otra En una de las De las Varias tuyas Pero no Conmigo no Este No me tocó Coincidir con Chele Con Chele no Pero conmigo si Por eso dijiste Que soy Más amigo Tuyo Ojalá que si Llegas al Gobernador Me lo demuestres Claro Se está grabando Ya sé Para el primero de septiembre De este año En serio Bueno El tiempo se nos ha acabado Son las 4 de la tarde Vamos a hacer muchas cosas Por Cuauhtemoc Yo sé que tienes un gran amor Por Cuauhtemoc Pero me cumplas con el horario ¿Perdón? ¿Me cumple con el horario? Sí Sí Porque si es que vas a venir a las 3 O a la 1 de la tarde O a la hora que sea Ay fue de verdad Que hicimos todo lo posible Y venimos corriendo Por eso Pero eso corta el tiempo Es más Nos estuvieron ahorita en la puerta Y dijeron Calmas Calma Calma Respiren Deténganse Respiren profundo Y estuvimos 15 minutos allá afuera Esperando que nos dejaran entrar ¿Cuándo regresas? Entonces realmente llegué a las 3.12 ¿Cuándo regresas a Cuauhtemoc? No llegué media hora tarde ¿Cuándo regreso a Cuauhtemoc? Este El 18 El 18 de este mes Sí Y ya no regresas Y yo no regreso Porque ya para el 24 va a ser difícil Exacto Vamos a regresar después del 24 El 18 va a corresponder a ser Déjame ver Ustedes ya deben saberlo El 18 viene siendo Déjenme ver por aquí Estoy viendo Es una semana antes de la elección Es martes No es lunes 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 El lunes viene ese lunes 18 Sí 3 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde puntual 3 de la tarde puntual Y si no me cierras la puerta como en la escuela A ver, diga usted Más temprano de preferencia Porque va a estar temprano aquí Y luego tendrá que salir a la sierra Porque obviamente quiere visitar a toda la gente que está ahí en las comunidades Va a haber un evento grande Pero le puede prestar el gobernador el helicóptero Y puede con eso ya transportarse hasta acá, ¿no? Pero eso es especulado Y si hacemos, imagínese, si por no firmar me acusan ahora por peculado Y si hacemos un enlace Es más, te propongo algo Después del día 24 que vengamos a agradecerle a todos los panistas Y venir a presentarnos ya como candidata oficial del Partido Social ¿Pero te sirve más antes en campaña que después de la campaña? Yo entiendo el apoyo y te lo agradezco mucho Pero otra vez no podemos comprometernos a hacer algo que no estamos seguros que lo vamos a hacer Mejor decirte Entonces tú vienes el 18 Yo vengo el 18 Porque ya esas horas a las 3 vamos a tener que andar acá en la junta Y le dices a Mario que si hable con este Con el jefe Si allá con este, con Radorama Sí Con Pereda Ok Para que enlace también Chihuahua y Juárez Órale Pues ya tendrías todo el estado Órale Bueno Pero que sea exactamente la hora establecida Ok Que los que se programan tus horarios Que la sabiduría te tuvo la gentileza de decirme Oiga discúlpeme Estas cosas pasan Bueno Yo lo sé He estado en campaña Es que trataban de sacarme de las reuniones donde estaba Pero de verdad es que no podíamos Y la gente nos detuvieron Y hubo un par de llamadas ahorita de emergencia Lunes 18 ¿A qué horas? Pues temprano en la mañana ¿A qué horas de la mañana? Bueno ¿Por qué no me dejas ver la agenda para decirte con seguridad y no contactarte ahorita? Pero si es con seguridad es con seguridad Sí Pero por eso no te lo digo ahorita Porque esta mañana yo te dije en el desayuno Yo estaba en el restaurante Ustedes iban saliendo Dije Vas a estar a las 3 Sí Porque luego llegas tarde y te enojas Porque no te dan el tiempo suficiente No, no me dejé Pero no, me encanta que te rías Lo mejor es que Ya te rías Ya te saqué una sonrisa No, él ya se rió Estaba muy serio Ah, bueno, pues ahí te están viendo también Mira, ya se rió Pues sí Siempre me río Con esa sonrisa tan bonita A veces por eso ganabas campañas Te tienes que reír más seguido Así no nos ayudas en nada De mal humor no ¿Verdad que no? Yo no estoy de mal humor Yo lo que dije es que al auditorio le dije A las 3 de la tarde No voy a llegar tarde Como en la escuela Pero bueno Para todos modos ya hacías tú Ya entendí las reglas del juego Pero el día 19 A la hora que se diga El 18 Sí A la hora que se diga Que nos ponemos de acuerdo contigo Para no quedarte mal Ok Y hablamos con Adrián Pérez Para que sea Para podernos enlazar Y en Juárez también Padrísimo Muchas gracias Y ojalá que no tenga problemas Padrísimo Muchas gracias Israel Porque la otra vez que te entrevisté Tú Bueno No te puedo decir más Total de que siempre tiene un problema conmigo Pero al fin de cuentas Yo sé que esto es pura escenografía Total de que siempre te no vas conmigo Ya no te no vas conmigo A ti ya no No estoy enojado contigo Yo no estoy enojado contigo El auditorio es el que se puede enojar Porque le estamos faltando a la palabra No yo entiendo Una disculpa al auditorio Una disculpa a ti Por supuesto Al equipo de producción Pero bueno Fue algo que no pudimos controlar De verdad Hicimos todo lo posible Pero vamos a tratar de que no vuelva a suceder Y como última pregunta ¿Qué sientes que los corral Que son aquí de alguna manera Pues es un símbolo de la votación en Cuauhtémoc Durante muchos años Te han invitado a una comida Pero no comí Pues no comiste Porque a lo mejor estabas muy apurado Para venir al programa Sí, ya ves Pero te invitaron a una comida Pero que lo habían Te han invitado a los corral Salí corriendo Para venir a saludarte Dice que los corrales están contigo Con el auditorio Dice que los corrales están contigo Ojalá no les va a caer la auditoría Híjole No, no les des ideas No, muy agradecida Con los corral Y bueno Fuimos rápido a saludarlos Hay un grupo de personas Que estaban Platicando con ellos ¿Y ya tienes quienes van a ser candidatos A diputados? Ahorita justamente Déjame decirte También por eso Llegamos un poquito tarde Ahorita está justamente Pues Llevándose a cabo Una mesa ahí En el Comité Directivo Estatal Y nuestros Los métodos de elección pues Lo que sí está establecido Que en el séptimo distrito Es decir Séptimo distrito federal En cabecera Cuauhtémoc Va a ser mujer por el PAN Eso sí Por la alianza Eso sí Así es Fue un acuerdo Entre Pues hay que decirlo Entre los equipos de Dirección Nacional Y los que estamos participando ahorita En esta contienda La gubernatura Fue un acuerdo Entre el equipo de Gustavo Madero Y una servidora Obviamente teniendo el bobo de Gustavo Y teniendo el bobo de Marco Pero no se sabe quién Pues es obvio ¿No? Ah Patricia Todo indica Muy bien Pues por ahí Si hay ese acuerdo Y si es ella Bueno finalmente Porque quedó seleccionado Este de género A femenino Así es Si es ella Bueno pues le daremos Por supuesto Toda la bienvenida Y trabajaremos juntos Por Chihuahua Y por Cuauhtémoc Aunque ella ande en otro equipo Así es Así es O sea lo que quieres es Conformar unidad Conformar unidad Y con toda humildad Decirle a Patricia Bueno si ella es la candidata A diputada federal Por este distrito La ayudaremos Caminaremos con ella De manera muy este Pues contundente Vamos a hacer las cosas juntas Por Chihuahua Y por Cuauhtémoc María Eugenia Galván Campos Galván Campos Galván Gracias por tu presencia Gracias a ti Y una vez más En cuanto veas a tu señora madre Sí Así como te lo dije el otro día Dale un abrazo de mi parte Sí Tú sabes que yo le tengo mucho aprecio ¿Sabes por qué? Sí Y ella también Hay una historia Hay una historia Que significa para mí mucho Este Y que lo representan De alguna manera La familia tuya Por tu abuelo Sí Por el famoso doctor Ese guapo Galanazo Jorge Galván Jorge Galván Mesa Así es Fíjate Muchas gracias Gracias a ti Israel Es un gusto Que bueno que terminamos Esta entrevista Riendonos Y bueno pues hay que tener Mucha esperanza Y hay que trabajar juntos Y este 24 de enero Los países necesitas Que vayan a votar Por el proyecto Que representa Competitividad electoral Y resultados y logros Bien Yo se bendiga Que tengas Gracias Yo nos bendiga Buena tarde Igualmente Gracias Yo quiero agradecerle A nuestro gentil y amable Vitorio Su amable compañía Pero particularmente Quiero agradecerle a mi Dios El Dios que amo El regalo que me ha brindado El día de hoy De un día más Llegué esta mañana Una mañana Que tuve la oportunidad De un día más